¿Cuál es tu condición real? ¿Te podrá ver la fanaticada de los leones accionando? Posiblemente sí y posiblemente no. Tú sabes, ya que voy esta semana para Cleveland a chequearme, a ver qué pasa y lo único que hay que esperar. Carlos, ¿cómo estás en tu condición física? Estamos mejorando, ya que el año pasado tuve muchos problemas con la espalda baja y el equipo lo que está tratando y yo también tratar de ver qué porciento estoy para poder jugar. ¿Cuáles son los planes para este 2016 en las grandes ligas? Bueno, bueno, primeramente a la gracia de Dios por salud, que es lo primordial, y después de la salud tratar de tener un buen año. Carlos, ¿cuál es? Ya viene por ahí otra elección al Salón de la Fama. Cuéntanos tu parecer sobre el tema de los esteroides o aquellas personas que se rumora han tenido esteroides, como lo es el caso del nuestro Sammy Sosa. No, tú sabes, yo no puedo opinar mucho en eso porque tú sabes, yo no estoy mucho atento a eso de esteroides. ¿Cómo entiendes? Yo nunca he tenido como eso en factor, tú sabes, averiguar quién usa esteroides. Y si hay que apoyar a cualquiera latino, especialmente como Sammy Sosa, se le apoya. No sé si él usó sí o no, pero creo que él se merece eso. El conjunto de Cleveland, con la juventud que tiene, ¿tú crees que puede llegar bastante lejos? Francisco Lindor, una de las revelaciones, José Ramírez también, compatriota. ¿Qué tú nos puedes decir, Carlos? Nosotros tenemos un grupo de muchachos jóvenes que tienen hambre de jugar y progresar, ¿cómo entiendes? Tenemos muy buen picheo y vamos, tú sabes, esperemos que este año estemos preparados para pelear con los otros equipos como Kansas City, que acaba de tener una serie mundial, y Detroit, que han firmado unos cuantos peloteros, pero eso no descarta a Cleveland. Nosotros vamos para adelante y a ver qué pasa. Carlos, se te vio bien defensivamente en tercera base la temporada pasada, sin embargo, tu promedio de bateo tuvo un descenso. ¿Has estado trabajando al respecto? Sí, sí, claro, claro. Tú sabes que uno quiere año tras año mejorar los puntos que uno tiene que mejorar y tratar de ser mejor cada año más. ¿Deberemos ya siempre como en la tercera o en la primera, ya no como receptor? Primera base, creo que primera base y ahí depende, pero yo gracias a Dios me siento ready para jugar cualquier base que me pongan. Carlos, por ahí viene, falta un año, el Clásico Mundial. Tú fuiste parte de ese sueño dominicano que vivimos todos. ¿Has pensado, te interesa nuevamente representar tu país en ese Clásico? Claro, claro, es un orgullo para mí representar mi país y siempre voy a estar dispuesto. Agradecemos a Carlos Santana por su tiempo, para Pío Deportes Fabricio Geraldino y Juan Minaya.